Muy buenas señoras y señores, estamos en el Sonic Lost World, la versión de PC, vamos a continuar por donde lo dejamos en el último vídeo, pasamos todo el mundo de Tropical Coast, los cuatro niveles aquí presentes, este primero, la zona 2 en la que había que exprimir frutas, una especie de bastidoras industriales, este que, uh, vaya pedazo de nivel, este sobre raíles y todo, muy a lo Donkey Kong con babonetas y todo, y este de aquí, enfrentamos a una especie de monje Shaolin y todo, Bueno, matamos, lo derrotamos y vamos a empezar con Frozen, Frozen Factory, zona 1, no sé si la cosa llegará a los extremos y llegará a pasarme el mundo, por cierto, yo no sabía esto, pero hay un botón como para ir más rápido, muy al estilo Assassin's Creed, es el botón R2, el botón R2 no solamente nos permite subirnos por obstáculos, sino que nos permite ir más rápido, no tenía ni puta idea de eso, Pues mantenemos pulsado el R2, eh, que Sony va a lo loco, no, rapidísimo, va, ¿qué es? Pierdo el control, usando el R2 pierdo el control por completo, vaya locura, pero me alegra saber que hay un botón de acelerar de esa manera, yo pensando que el R2 era para subir por árboles y ya está, pero no, y cuidado que tenemos hielo en este mundo, Nos podemos resbalar, pero de una forma muy sencilla, eh Madre mía Uy, una serie de ventiladoras aquí Eso Joder, qué barbaridad Y me entero de la del R2 ahora, claro Así que tampoco es tan necesario hacerle spin dash en este juego como yo creía Mucho por los granajes y todo, ahí Joder Eh, wiii Joder Yo hay que ir así de rápido, es mucho más a los Sonic que otras, vale, que otras en, que otras en, que otras en Es mucho más el estilo de otras entregas, vaya Una jaula de estas aquí, a ver La de final del nivel no puede ser Eso sí es imposible Vale, creo que estamos yendo por donde antes Porque me he caído abajo y eso me debía ocurrir Así que vamos a tratar de ir por arriba ahora Sí, mira, está a punto de control, bueno, pues por lo menos hemos rescatado unos animalillos extra Que siempre ayuda al devenir de las cosas Tenemos unos animales suficientes de todos modos para entrar en la top 4, eh No tenemos por qué coger más, pero todo lo que podamos coger, pues Oye Que sean bienvenidos, joder Aquí tendrán en su casa los animalillos junto con Sonic Ahora Eso es lo que no hice antes Qué guapo Mira, mira, mira La zona de, oh, hostia, la zona de nubes Como en el mundo anterior Aquí sí que tendremos que ir lentos a la fuerza Uy, 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 estos enemigos ¿Por qué coño tienen la cabeza verde si tienen las minas de otro color? ¿No deberían de tener la cabeza del mismo color que las minas? Ay, que me da No sé, tampoco hace falta que coja tanta moneda Ah, que se extingue No sabía se extinguía en las campanas si dejábamos pasar mucho tiempo Pues vale De todos modos, espérate Que lo mismo me apalmo aquí Muy tontamente Hostia, hora de juego Son como los Pudubus De, de, de Super Mario Joder Vale, hay un montón de monedas por ahí por la izquierda Que no vamos a ir a coger Porque Podríamos perder demasiado tiempo A ver, un momento No, no, no Ni el Uff Esto es por tiempo también conseguir Los números estos Me suena que no, pero Puede ser que sí No lo sé Recordad que si no las conseguís en orden Desaparecerán Y no podréis conseguir esa vida extra Yo, vaya pedazo de muelle Mi niño Uff La cámara y todo Como para hacerlo más espectacular Yeah Patinaje sobre hielo Sonic es un artista Sonic va a mundiales de patinaje y todo ¿No veis que es un mago? Coño, ha saltado solo Para meterse por esta tubería La tubería ha absorbido a Sonic Sigo sin saber que son estas cosas No, no me refería a ti Señor enemigo Estas gemas sigo sin saber que son Y no creo que lo sepa nunca Coño Los mosques surgen de la nieve Así sin más Sería ninguna pista de que lo vayan a hacer Para aquí lentito Es mejor Saltamos Cilindro es que ya Nos habíamos encontrado en el primer mundo Con estos dichos rotatorios En el primer nivel del primer mundo Coño, podrían ser un poquito más imaginativos Con las trampas, ¿no? No siempre poner la misma, la misma, la misma Madre mía La velocidad de desplazamiento lateral y todo ¿Cómo cambia? Si me tenemos pulsado el botón alrededor Voy a las clases de script Sí, sí Puedo confirmarlo Ahora que lo estoy sintiendo en mis manos Espera, 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 espera ¿Podemos subir? Espera, espera Mira lo que hay ahí Debe ser la quinta por lo menos A ver Vamos a subirnos aquí Ah, no, el tercero Todavía nos queda niveles ¿Qué es eso? ¿Se puede saber qué cojones acabo de coger? ¿Qué funciona hace este animalito? Ya sé ¡Lol! ¡Venga ya! Me he perdido y no sé ni a dónde he ido A la moneda, ¿eh? Es imposible de conseguir la moneda Si saltamos como acabo de hacerlo Pero bueno Habrá que fastidiarse No es la intención mía Consiguiré 100% ¡Ve, aquí! ¡Pude! Ahora sí que estamos yendo a un ritmo de fasto Furious, ¿eh? Bueno, Furious no Porque... Si tuviera que salir de caracterizarse por su furia No sé, ¿no? No sé qué he hecho Creo que he retrocedido sin querer Y no sé hasta dónde Pero ha sido bastante ¡Vale! Me cago en la puta He retrocedido un huevo Bueno, termina de gustar ese poder, ¿eh? Para nada Todas las palas estas En forma como de hélice ¡Dios mío! Hasta eso puede servir como obstáculo Para que Sonic no pase No, no, no Si es que lo voy a obviar El poder este No quiero ese poder Pero nunca, jamás No hace más que perjudicarme Y hacer que repita un camino Que no es corto precisamente Si es que es medio nivel Estoy repitiendo medio nivel Por lo menos aquí Fue todo el rato con las tuberías, macho ¡Dios mío! Pero, pero, pero Pero estoy haciendo algo No, no, en serio Estoy haciendo algo Bueno, parece que me estoy metiendo Por los mismos sitios Una y otra vez A este paso me voy a matar Aposta A ver qué coño No sé, tío Me he ido más a la derecha Ahora, me he metido Por una tubería Por la que no me había metido Nada, nada, nada Mira, por aquí sí que no habíamos ido Vamos a ver Vale, ahora creo que acabamos De llegar a donde estábamos ¡Sí! Vale ¿Y ahora qué? No, en serio No sé No sé No sé qué hacer Sonic tampoco sube tanto No es un trepador nato No sé, no sé por dónde ir Me he perdido muchísimo No, encima Es que tenemos tiempo En los niveles A los Eh Si por aquí tuviéramos el animalito ¡Ah! Creo que las gemas son una indicación visual De por dónde tenemos que ir En estos tramos Pues mira Prefiero que se acabe el tiempo Para ver dónde coño Está el último punto de control Y todo No tengo ni puta idea De qué estoy haciendo ¿Y eso me mata en el acto? ¿En serio? ¿En serio? Que tenía anillos O sea Tenía bastante Ahora no tenía anillos Hombre, esta muerte es bastante absurda Ya Me coge un puto anillo Aunque sea Vale Si empezamos a morir Por gilipolleces También No sé por dónde Hostias es Joder Me he caído un todo No 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 sé qué hacer Ya está No sé qué hacer Punto Así que Me parece Vamos a tener que me centrar El resto del vídeo aquí Porque como no sé qué hacer Estas aulas que ya estaban de antes Por aquí ya fui No sé qué hacer Había una zona Donde había montones de pinchos Y había gemas de esas Para Elentar La trayectoria No Pero no Va a puto lío de nivel Loco Oh Qué asco Parece que en la zona del labrir Dice el primer Sonic Pero la nieve Vale, aquí No sé Por probar Apuntando Hacia allá No No sé Pero 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 Creo que he vuelto a retroceder Prácticamente al inicio Ah, no ¿Cómo voy por ahí? ¿Cómo? No puedo No puedo ¿Lo veis? ¿Cómo que no puedo? No sé qué hacer Es que estamos en la punta matada ¿Eh? No 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 ¡Meo! ¡Más falso! No, claro, ahora vienen 400 millones de muertes, pero ¿por qué es que no sé por dónde hostias es? No por otra cosa. No me importa morirme este tipo de juegos, pero si no sé por dónde es, es otra historia. A ver, ¿se supone que puedo rebotar las gemas? Porque me lo ha parecido notar antes. O sea, me lanzo hacia la gema y... ¡Ah! Que se puede rebotar. No, no he hecho nada, no he hecho nada otra vez. Pero se puede rebotar las gemas. Sí que se puede rebotar las gemas, sí, pero en ese caso, siendo obligatorio rebotar aquí, ¿por qué no nos ponen animalitos siempre en esa zona en concreto? En la zona en concreto me refiero, nada más. Yo no digo en todos los lados. En la zona donde se obliga a trozarlo, que nos lo pongan siempre. ¡Es absurdo! Pero claro, a ver cómo coño ha huido esto ahora. No, 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 no. Y a pesar de todo... ¿Qué va? No soy capaz. ¡Oh, coño! No, 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 no. ¿Qué va? Vale, vale, va. No. No. Y ahora lo he hecho como se supone que... quiere el juego que lo hagamos. Ni por esas. Ahora empiezo a entender por qué decían eso de que... Ciertas zonas serán demasiado difíciles de forma artificial, porque el diseño aquí no está bien hecho. Esta zona es absurdamente difícil, pero porque está mal hecha. No, no, la burbuja tampoco la voy a usar. A ver. No, la burbuja de atajo que ya ha empezado a aparecer. No. Quiero saber cómo hacerlo por mi cuenta. Esta zona es tan difícil... Pero porque está mal diseñada... Tendría que ser rebotar la gema y ya está. ¡Eso era lo que había que hacer! Solo que me estaba ubicando mal. Era en el centro de la gema y no por el lateral, como yo creía. Vale, pero ya está. Y era final del nivel encima. ¡Fua! ¡Ah, hostia, coño! Zonas que son tremendamente complicadas, pero porque hay una labor de diseño nefasta aquí. Porque el animal no aparece siempre en ese punto. ¡Oh! ¿No crees que exageras un poco? En serio, ¿para qué quieres tanta maquinaria militar? No necesitaría tanta si tú no te pasaras la vida destruyéndola. ¡Y listo! ¡Gracias por arreglarme! No ha sido nada. Ese chip de voz que llevas parece que está hecho por un niño de dos años. Me divertía mucho más intentando destruirte. Así, pues lo mismo digo, cara a huevo. ¡Ey, ey, ey! Antes de que os agarréis de los pelos, recordad por qué estamos trabajando juntos. Sí, recuérdamelo, por favor. Tails, necesitamos que Eggman apague la máquina. ¿Y tú no confías en que yo pueda hacerlo? ¿Qué? No, no es eso, Tails. Es que... No, no mientas. ¿Prefieres que lo haga Eggman? ¿Sabes lo que duele eso? Claro que confío en ti, Tails, pero el mundo entero está en juego a causa de mi estupidez. ¿Sabes lo doloroso que es eso? Francamente, no hay nada peor que escuchar vuestra patética conversación. ¡Eckman! ¡Cállate! Toma. Hombre, Tails no tiene los conocimientos técnicos que tiene Eggman. Si no, pues Eggman no estaría colaborando con nosotros. Es así, es simple, tío. Bueno, vamos al segundo. A la segunda zona. Y a ver... Hay secuencias de prácticamente todos los interludios entre zonas. ¿Qué haces aquí todavía? Me estoy preparando. Veo que te gusta tomarte las cosas con calma. Si me tomo mi tiempo, no. No es asunto tuyo. ¿O sí? ¿Y si te dijera que creo que eres la única lo suficientemente rápida, inteligente y atractiva? Continua. Como para pararle los pies al vidrio. Vaya. Yo diría que soy la chica que necesitas. Ha sido tan fácil convencerla que hasta me siento culpable. ¿En serio eso es una chica? Si no tiene ni... Ni la forma natural en la parte del pecho ni nada, no sé. Me he transformado en una bola de nieve porque sí. O sea, ha sido completamente automático. Ah, no podemos coger ni monedas. Las absorbo por alrededor de la bola de nieve. Ya, vamos a matar a estos. Ah, no puedo. Coño, si una bola de nieve debería ser muy potente. Eh, me puedo derretir con eso. Eh, ven aquí. ¿No? No, que sabéis, me podría derretir con esa luz, pero no. Creo que eso se supone que hay que hacer aquí. Estas cosas en todo modo de... Eh. Eh. Había algo ahí que parecía que podría romper. ¡Oh! Ah, vale. Me lleva por los aires. Joder. Vale, no puedo acelerar ni nada. Estando montado aquí. Pero con las flechas. Esta sí. Ja, ja, ja. ¿Para qué estoy cogiendo tantos anillos? No lo sé. Uy, qué nivel más chulo, coño. ¡Vora ese... ¡Vora ese villán! ¡Qué guapo! Están colocadas en orden y todo. ¡Ah, coño! ¿Se las puede golpear? Yo pensaba que no. Ay, yo qué sé. La verdad. Me interrime de verles por casi tanto. Por evitar tanta trampa y tanta nerviosa. Me han quitado todos los anillos. Vamos, que creo que le gusta. Más falso, porque las bolas de millar las podemos meter. Solamente dándoles un toque. Da igual si les damos el toque por el sitio correcto o no. Que las bolas de millar las meteremos a la mínima que las rocemos. Vaya. Oh, una estrella. Voy a morir, ¿verdad? No, 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 no. A ver, un momento, tío. ¿Y ya está? Bueno, no, no está. Parecía que sí, pero no. Ojo, es que no... No, 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 no. No tengo suficiente hilo. Creo que todos los anillos y tal que vamos coleccionando los almacenamos. Almacenamos después de que llegamos a un punto de control y no antes. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Son bombas! Joder, tío. Última vez que hago lo de la moneda. Se no pasó. En esta zona parece que se muere bastante. Yo que sé. Cero anillos. Cero anillos. Cero anillos. Parece que nos estuviera diciendo eso. Juego blandonos. No, no, no. Paso de la moneda. Voy a morir mucho aquí. Paso de la moneda. Lamento. Pero paso de la moneda. A ver. No, voy a morir a cada rato. Pues no me compensa. Hacerme esa moneda. Me voy a perder nada de tiempo que no sé. Vale, ya. Claro. A la primera. Después de no coger la moneda. O no. Podría ir siendo Sonic sin más. Y no con la bola de nieve. Pero en estas cosas el juego es absurdo. Porque lo que se ha destruido es la bola de nieve, no yo. ¿Qué pasa, tío? No sé, tío. ¿Qué pasa? La burbuja. Volaría. Que hubiera una opción para hacerla desaparecer. No vaya a ser que la golpeé por error. Pensando que es otra cosa. Bueno, me ocurrió en el anterior vídeo. Pero después. ¿Sí? ¿Ahora? Venga. Por fin. Me da igual si no golpeo nada. Venga. Rom. Rom. Iniciativa del puto misil de antes. Porque son iniciativa ninguna. Te podrías enmascarar desde la bola de nieve ese y ya está. Oye. Que fuera algo opcional. Molaría. No que fuera obligatorio. Estar metido todo el rato aquí. O el tramo sí mola bastante. Pero coño. Estar todo el rato metido aquí. Pero por obligación. ¿Qué es eso? Lo que no me he terminado acomodado. Oh. Las gallinas. Yo. Las del soplido. Venga. Coño. Vale. Jejeje. Tengo más poder que tú. No. Más bombas. No. No me ven. No me ven. Puedo hacer sigilo con una bola de nieve. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Vale. Aquí vamos bastante automáticos. No, no. Misil. Vete ya. Vete ya. Vete ya. Vete ya. Está el gordiflón ese estorbándome. Por la izquierda mejor. Sé que por la derecha está la moneda. Pero anda. Venga ya. Tres gallinas de esas. Claro. Por lo menos los que son pequeños no se mueven. Eh. Punto de control por la derecha. Espérate. Vamos a cogerlo. Vale. Y... Voy a intentar coger la moneda. Pero vamos. Poderse se puede. Hombre. Claro. Se puede. La cosa es que pueda yo. No. Ahí la tenéis. Pasando. Sigamos. Venga. Oh. A ver si puedo hacerle las bolas. Ya está. ¿Ve? Es prácticamente igual que antes. Ah. La 5 no. Nah. Va por culo. Y metí antes la 8 al final. Así que. Pasamos por detrás. Pasamos por... ¿No se puede pasar por detrás? Pues entonces. ¿Cómo voy a hacer esto? Si esto es a la mínima que me hubiera así perdido. Eh. O. Otra zona mal diseñada por lo que veo. Bueno. Los podemos empujar y los podemos matar si les damos antes de que se empurezcan del todo. O sea, antes de que se pongan rojos del todo. Lo cual no entiendo. Pero vale. Me alegro que se pueda. Yo, yo. Sunny. Que afloja, chicos. Afloja. Afloja. Voy a toda velocidad. Quiero frenar un pelín. Frena. Ay. Frena. Tranquilo. No pasa nada. No pasa nada. No vas a llegar tarde a una cita ni nada, chicos. Las piezas para la máquina para que la arregle el mango. Pueden esperar. Ahora sí que agresaría más velocidad y no la hay. ¿Veis? Ahora, 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 mientras están así. Ahí. Vale. Máscarilla de aguacate. Tiene gracia porque los aguacates son verdes y la tía hace color verde. Aguacate. Coño, coño. Estos bichos. Espera, espera, espera. Espera aquí. Bueno, aquí. Ahí. Venga, lo estás deseando. ¿Cuántos focos? Puedes caer ya. Ah, vale. Oh, pero qué monada. ¿Me tengo enfrente de ahí así? ¿Puedes hacerme de la bola de nieve? Y no puedo. Bueno, bueno. Puedo destrozar estos muñecos al... Ah, vale. Solamente se puede saltando. ¿Dónde está la punta? No la veo por ningún lado ahora, tía. No me gusta nada de la lucha tenga que ser así. Nada, nada, nada. No puedo acelerar. A ver, ¿qué coño hago ya? Ah, mira, coño. Sí que podemos acelerar cuando... Vale, vale. Pensaba que no. Pero podemos hacer spin dash dentro de la bola de nieve. Coño. Vale, vale, vale. Sí se puede. Vale. Esto cambia del todo las tornas. Vale, que busca la bola de nieve donde... O sea, el muñeco de nieve donde esté subida la tía. Es un poco un plan anatorio. A saber cuál puede ser. No, estamos dando, ¿verdad? Si le damos a la bomba todo subir abajo. Pero a la tía no le hacemos daño. No entiendo por qué, pero bueno. Bueno, esta lucha no está siendo nada sencilla. Al contrario que las anteriores. ¿Qué? Ya le daremos, yo que sé. Yo no sé dónde está. Es que no sé dónde está. Es que no veo... Es que no sé dónde está, joder. Es que no sé dónde está. Es que no sé dónde está. No se la ve. O tenemos mucha suerte o no le vamos a dar, así de simple. O tenemos suerte o no le vamos a dar nunca, ¿eh? No le vamos a dar, tío. Mucho atajito en este mundo. Y por cosas absurdas, en realidad, ¿no? Hay que darle a todos menos a la bomba, es que no lo entiendo. ¡Ah, sí, coño! Si me pudiera frenar. Es que estoy controlando una puta bola de nieve. No puedo controlarla. Es imposible. A ver. ¡A ver! ¡Kanina, tío! Hombre, esta parte ha sido bastante más fácil Las bombas estaban todas colocadas en un mismo sitio ¡Hombre! Bueno, ya está ¡Hala! ¡Qué llama me hice! De que me interesara Hacerme con tu número en el móvil ¿No te fastidia? Esto ha sido la zona 2 nada más ¡Ha sido increíble! Yo al menos me lo he pasado en grande Tus esfuerzos son impresionantes, herido Pero al final fracasarás Igual que fracasó así ¡Gordo, me voy a poner cuando os arranque el corazón! ¡Imitadores de pacotilla! Tus amenazas son tan patéticas como tu mostacho Aunque debo felicitarte por la máquina A cada momento que pasa nos hacemos más y más fuertes con la energía de vuestro moribundo planeta Sí, me he dado cuenta ¿Dónde viviréis cuando muera vuestro mundo, chicos? ¡Ah, ya sé! ¡También estaréis muertos! ¡Pero qué pena! ¡Me reseré vuestros mundos a tajo de rebeldes! ¡Destruiré lo que más os gusta y os obligaré a mirar! Bueno, destruyendo una pantalla no vas a lograr nada Cerrarse sobre el cuello de un set ¡Eso es lo que desean mis manos! Madre mía ¿Esos rayos láser me hacen daño o algo? ¡Hostia! ¡No tengo monedas! ¡Mierda, no tengo monedas! ¡Uno, bueno, bueno, bueno! ¡Han de ido! ¡Hostia! ¡Las fichas que se utilizan para las apuestas o los casinos! Las típicas fichas ¡Oh, oh! ¡Ah, no, sí, sí! Mal Pensaba que había hecho mal y ni por ahí ¡Hostia! En este Sonic también hay un pinball No puede faltar un pinball en un Sonic, ¿eh? ¡Ni siquiera en este! ¿Pero cómo coño le doy a las palas? ¡Ah, vale! ¡Con los gatillos! Vale, vale, ya está ¿Pero qué hay que hacer aquí? ¡Ah, vale! Vale, 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 ya está ¡Ah, que son ruletas asesinas! ¡Muy bien! ¡Tío! Y estas fichas son como... Son como platos ¡Madre mía! ¡Qué nivel más raro! ¡Jackpot! ¡Está guapo el nivel este, en verdad! ¡Cuatro! ¡Ah! ¡Ya, no! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya está! ¡Para rebotar eternamente! ¡Joder! ¡Más fichas! ¡Hasta no significan nada! ¡Creo! ¡¿Otro pinball?! ¡Ah, pues no! ¡Para aquí! Estas son monedas que luego podemos usar para estas apuestas Que por cierto Antes apostar era obligatorio con el pinball Porque el pinball era obligatorio Así que nos han obligado a apostar Como quien dice Nos han obligado a gastar dinero Eso es como si viene alguien Nos pone una pistola en la cabeza Y nos obliga a comprar un producto ¡Joder! ¡Quiero una moneda! ¡Coño! ¡No creo que estás sin monedas! ¡Vale! Claro, la campana no ha podido ser Si, lo de las monedas esas chiquitinas Son para los puntos nada más A ver si este nivel lo podemos acabar rápido ¡Sí! ¡Bien! ¿No? ¡Sí! ¡Vale! ¡Venga! ¡Ahí! ¡Ahí! Con los dos primeros hemos tardado una eternidad Y con este, no sé Muy poco Con los actos tres Estoy yendo bastante veloz ¿Eh? Los actos tres, sí ¿Eh? ¿Qué es eso? Y hemos desbloqueado el último nivel también Venga, va, hombre ¡Oh! Mil años en desbloquearse las cosas A ver, ¿qué es esto? Zona Pregunta ¿Esto es como la zona pesadilla del primer mundo? ¿Una zona especial? ¡Ustia! ¡Ustia! ¿Qué? ¿Qué clase de muerte absurda es esa? ¿Cómo cambiamos altura? A ver No entiendo nada No entiendo cómo se maneja esto Estoy saltando Ya está ¡Ah! Vale, creo que ya lo entendí Un poco tarde, pero bueno O sea, cuanto más tiempo mantengamos pulsado el botón de salto Más abajo vamos Si soltamos el botón de salto Vamos hacia arriba Vale Y si vamos demasiado abajo Me mato No estoy siendo capaz de coger esas vidas El nivel más extraño Coño No es que va No es que Le he cagado ya Voy a apuntado la ¡Pues todo el contra! ¡Uf! He puesto tiempo Casi no lo cojo Claro que sí Flores que me hacen daño Muy bien En fin ¿Qué será el próximo que me haga daño? ¿O la leche la siguiente vez que me la tome o qué? ¡Ostras, yo! Me va a hacer daño a las putas flores ¡Oh! ¡Poing! ¡Ay! ¡Coño! Pensaba que podía pisotearlo ¿Qué es esto? Es más difícil de controlar de lo que parece Me cago en la hostia ¿Pero por qué rebotas si no te he hecho saltar? ¡Ay, Dios mío! ¿Que rebotas sin...? ¿Que estás en el suelo aunque sea de al revés? ¡Putos peces y lobos de mierda! ¡No funcionan bien las teclas aquí, tío! Este vídeo o va a durar un huevo O no acabamos este mundo Es que no lo sé ¡Coño! ¡Salta! Vale, vale Hacia arriba no morimos Si quedamos demasiado hacia arriba ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay no! ¡Pero qué coño! ¡El pez! ¡El lobo jefe! ¡Ah! 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 ¡Es imposible! ¡Lebita! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Se voy a morir! ¡Ah no! ¡Final del nivel! ¡Bien! Vale, vale. Era en la zona corta, menos mal. Venga. Bueno, ahora sí. Vamos a intentar hacer el último acto. ¡Ya! ¡Va, va, va! A ver si soy capaz. ¡Apártate de mi camino ahora! La última vez que te vi, me arruinaste las uñas. Así que ahora me toca pintármelas de nuevo. Es un videojuego, no creo. No puede ser, ¿en serio? Pero qué pena más grande. Bueno, oye, en ese caso... No, no, lo que quiero decir es que es una pena que no tengas otra cosa más importante que hacer en la vida. ¡Ah! ¡Esto me la vas a pagar! ¡En cuanto se seque el esmalte! Tío, ¿qué es esto? Sonic está lanzando moralejas aquí a los enemigos. Esta tía no es la primera persona con la que lo hace. O sea, como en plan... Coño, que hay cosas mucho más importantes que pintarse las uñas, mujer. Como queriendo decir eso, el Sonic. Bueno, nivel en 2D... ¡Uy! No ha habido aquí, ¿no? ¿Qué tal? ¡Ah! Ah, pues nada, yo que sé. Toma por culo. No sé cómo se consigue. Ven. Venga. A ver si podemos acabar mintir por razonable el video. Ven. Sí, no sé por qué voy por el hielo. Cuando es el camino más difícil... Nah, ya no puedo ya. Que sí, hombre, que sí. Había ganado las jaulas de animalillos y todo. No, no. Que no puedo entretenerme tanto ya, tío. Bueno. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pepe, pepe, pepe. Bueno. O sí. ¡Ay! Me cago en todo. A ver. ¡Ah! Ya. En el Acto 4 suele ser costumbre cambiar entre las... 2D y 3D o al revés. Madre mía, es esto. Claro. Es que es normal. Voy tan acelerado. Es que al final me enfrio porque, coño, esto es hielo. Y aquí acelerar, pues, se enfría. Y no veo los muelles y me caigo y todo sale mal. La moneda a lo mejor la conseguimos. Bien. Hostia. Sí. Había que hacerlo así, ¿eh? Tirar por todo el tubo de hielo este. ¡Eh! Qué guapada la parte esta, por favor. Aunque sea bastante desafiante. Pero bueno, me mola. ¡Hombre! Moraría no me den tanto. Que luego Sonic no será capaz de hacer más... Morrerles las suyas, el tío. Era eso lo que había que hacer para no seguir la vida, ¿verdad? Vale, pues, nada. Ya la cagué. ¡Oh, no! Me voy a morir, ¿verdad? Ah, pues no. Madre mía. Somos unos rompedores de hielo profesionales, tío. Resultamos... Que alguien necesita una herramienta para resquebrajar hielo. Ni herramienta ni polla. Es una persona. Sonic. Y ya está. A ver. Bien. ¡Jos! Es que no sé ni lo que estoy haciendo. He cogido la moneda esa. No sé ni cómo. Pues la he cogido. ¡Joder! Bueno, la verdad... ¡Ey! ¿Por qué me paras? ¡Coño! ¡Ey! No sé por qué estoy acelerando tanto. Este lugar ya es peligroso sin acelerar. Imagínate acelerando. Por aquí, por aquí, por aquí. ¡Ey! ¡Ey! Dios. ¡Oh, my God! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! Y bueno, al final habrá enfrentarse a la tía. Así que... ¡Cuidad! ¡Hostia! ¡Es el generador de rocas! Yo pensaba que salían de la nada las rocas. Pero no, no, no. No, no. Para nada. Uno, dos, tres... ¡Me cago en todo! El tres no fue... Se dice que no hay dos sin tres, ¿no? Pues... Esta vez... No ha habido tres. Sí, vale. Hemos llegado a otro punto de control. Vale. ¿Y ahora? ¡Ah, vale! Hay que hacer el Speed 2 aquí. En unos tornillos. Joder, no sé qué. No sé en qué momento esto está funcionando. Igual no, vale. No, no, tío. ¿Por qué? Bueno, molaría conseguir eso. Espérate. ¡Ah! Ay, mierda, ¿no? Así, ¿no? ¿Y lo de las jaulas? Que me encantaría conseguirlas, de verdad. ¿Eh? ¿Están cayendo monedas en el cielo? ¿Por qué? Sí, coño. Esto es fácil, hostia. Solo que... Esto va a tener que... Hacerme perder un pelín más de tiempo. Cuidado con los tichos también. Estaban cayendo monedas en el cielo. Sin motivo ninguno. Vale, vale, vale. Vamos bien, vamos bien. Bien. Hay otro punto de control aquí, supongo. Bien. Vale. ¿Y dónde? Vamos a hacer una plagadísima de monedas. Wow. Hostia, que no sé ni qué monedas me cae. ¡Ehe! Espérate, espérate, espérate. Y... ¡Ahora! ¡Yuhu! Espérate, como vuelvo. ¿Sí? Sí. Ni me fijé si era la última moneda o no. ¡Pues guapo, tío! Estos tramos a máxima velocidad. Vale, vale. Ya creo que nos vamos a enfrentar la tía. Perfecto, eh. Vamos, vamos. ¿No pensarás pelearte contra una dama? Pues sí, lo voy a hacer. Por mucho que te estés pintando las uñas o lo que sea, pero me voy a pelear contra ti. No me hagas llorar, se me correrá el Rimmel. Pues que se te corra el Rimmel, que se... A lo mejor la que necesita correrte eres tú misma y no el Rimmel. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pues eso. Ya está, sí. Infinitamente más fácil que el otro jefe. Bueno, por lo menos las zonas 3 y 4 las hemos pasado bastante rápido, me alegro. Se me han cansado las juntas de llevar tu cabeza, así que te echo este cuerpo de nieve. ¡Ay, no siento las piernas! De verdad, crear robots tan listos como estos debe de dejarte exhausto, doctora Eggman. ¡Pero se me acaba de ocurrir una idea! Creo que ya sé cómo hacer que Hexagon implosione, aprovechando los efectos de la nul gravedad. Eso destruiría a los Seti de un plumazo. ¿Y exterminar a todo ser vivo a su alrededor? ¿No te llega el riego? Evidentemente se producirían algunos daños, pero... ¿Algunos daños? Perdóname, de pronto me sentí muy malvada. ¡Qué idea poner la cabeza de ese metrugo a un robot de combate! Ahora que lo pienso, tienes razón, Eggman. Gracias por salvarme. ¿Te importaría quitarte de encima? La verdad es que no te entiendo. Lo mismo andas planeando un genocidio, que igual te da por salvar a uno de tus peores enemigos. Soy un tipo complicado. ¿Y tú? ¿En qué estabas pensando, Tails? Casi consigues que te maten. Yo solo quería ayudar. Puto Eggman, a ver si va a ser más bueno que Tails y todo después de esta entrega de Sony. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo, señoras y señores. Espero que os haya divertido, que os haya entretenido. Hemos acabado el mundo al final, no sé en cuánto tiempo, pero no ha sido poco. Y bueno, luego nos... Luego no, o sea, en el siguiente vídeo. Pues iremos a este nivel que parece una especie de Zeppelin, solo que de hierba, de plantas y de árboles. ¿Cómo es posible que Eggman salve a alguien ahora? Esto me imagino, ¿no? En el Sonic 1 a lo mejor, la primera lucha contra él. ¿Sabes qué, Sonic? Voy a pasar de luchar contra ti. Voy a dedicarme a colaborar contigo para hacer de este, ¿eh? Un mundo mejor. Y usa sus inventos, sus máquinas y sus historias para tratar de mejorar la vida del planeta. Y así no acaba con Sonic ni con nadie. ¿Quieren hacer de Eggman una buena persona, tío? Un tío dulce, un tío delicado, un tío... ¡Oh! He conseguido una vida. Y las cajas de Eggman que aparecían en los Sonic anteriores, ¿eh? Golpeamos esas cajas de Eggman y se convierten en beneficios en vez de perjuicios. Esta es otra moraleja, ¿no? Se podría decir. E incluso hasta las peores personas pueden cambiar. ¡Adiós! ¡Adiós!